Buenas, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar un poquito cómo vienen los plantines de invierno. Acá le tuvimos que poner el nylon porque hay muchas heladas, entonces le pusimos este nylon. El invernadero todavía no tiene del todo el techo, o sea, tiene toda la estructura, pero no tiene justamente nylon porque nosotros pusimos cañas ahí arriba, entonces las cañas van a romper el nylon y de la única manera que podemos cubrir las plantas, pues justamente poniéndole, haciéndole una carpita ahí y colocarle nuestro nylon y ahora está mejor. Hay que poner unos topes, eso sí. Bueno, acá tenemos perejil, acá tenemos las dimapotecas que están hermosas. Las repollos que, ¿se acuerdan que eran re chiquititos? Están creciendo, hay que ponerle más tierra. Bueno, ahí tenemos un poco de puerro, el cale que también era chiquitito y está creciendo. Ahí tenemos más repollo. Bueno, este cajón prácticamente saqué absolutamente todo lo que había y le puse lo que es puerro, repollo, acelga, perejil, hay un montón. Porque, bueno, todo de hojas podemos poner ahora y, bueno, y algún que otro que sea de raíz, como por ejemplo la remolacha. Las acelgas, bueno, ya coseché. Ahí coseché. Y los repollos que están hermosos. Este no sé qué le pasó. Tengo que sembrar en el hemisferio sur. Zanahorias. Rabanito. Lechuga. Acelga. Espinaca. Radicheta. Cebolla de verdeo. Apio. Ajo. Todavía estamos a tiempo de sembrar todo tipo de col, como el repollo morado, el repollo corazón de huey, brócoli, coliflor. Y también podemos poner caléndulas, que es necesario, y todo tipo de aromáticas, ya que nos va a servir justamente para repeler un montón de plagas. Julio es un mes de la cual podemos empezar con nuestras macetas biodegradables, tanto de yerba mate como de cartón, o de papel, o de hojas, o de césped, lo que tengamos. También podemos empezar con nuestros semilleros de primavera-verano, si tenemos un invernadero o una ventana que tenga buena claridad. Podemos empezar con pimientos, berenjenas, lufa, peregrino, y a fines de julio vamos a empezar con nuestros cultivos de tomate. Es necesario también tener un buen sustrato, que sea rico en nutrientes, que sea liviano, que no sea una tierra que esté compacta, porque justamente a la semilla le va a costar mucho germinar. Recuerden también que más o menos la temperatura tiene que estar entre unos 18 o 20 grados. En mi casa abrí una berenjena y ya había semillas brotadas, entonces no la quiero tirar, y quiero aprovechar justamente a empezar con mis cultivos de berenjenas. Ustedes no tienen semillas de berenjena o de tomate, lo que pueden hacer cuando hacen las compras en el mercado, pueden extraer las semillas tanto de las berenjenas como de los tomates, las dejan secar, y empiezan con sus semilleros. ¿Qué sembrar en el hemisferio norte? Lechuga Acelga Espinaca Radicheta Rabanito Zanahorias Remolacha Lavo Lavo Papa Batata O boñato Chauchas o judías Como ya sabemos todo, la importancia de tener flores en el huerto, es necesario tenerlas, justamente pueden poner caléndula, copete, flor de azúcar, y también lo que es aromática, porque es necesario tenerlas también por una cuestión de que lo que va a hacer es servirnos como una valla, ¿sí? Para repeler, tanto el tema de la lavanda, el romero, el tomillo, la menta, son unas aromáticas que son muy fuertes, entonces lo que va a hacer es repelernos justamente de algunas plagas. También lo que podemos hacer es proteger el suelo ya que hace demasiado calor, entonces le podemos poner si tenemos hojas secas o si tenemos justamente pasto o viruta, lo que tengamos en casa o cartón triturado justamente para poder mantener el suelo y mantener la humedad también para que nuestras plantas estén con la humedad necesaria, no tiene que estar encharcado para que no se enfermen tampoco. De esta manera lo que hacemos es justamente proteger las raíces del extremo calor y de la sequía, ¿sí? Tengan en cuenta que en verano hay que regar muchísimo más tiempo, más cantidad, por el tema de que el suelo se va secando mucho más rápido. En el caso de que tenemos cajones, es necesario, cajones con base, es necesario sí o sí regarlas con algún fertilizante orgánico para que esos nutrientes no se pierdan al riego, ¿sí? Porque nosotros cuando regamos una maceta, por ejemplo, lo que va a hacer que los nutrientes se van a perder en ese riego y la planta lo que va a hacer es absorber de a poquito, entonces la tierra esa se va desgastando y va perdiendo esos nutrientes que necesitan justamente nuestros cultivos. En julio, en el hemisferio sur, es necesario empezar, los que quieran, podemos arrancar con nuestros semilleros de primavera-verano. Y los tomates los vamos a arrancar a los últimos fines de julio para poder tener tomates más o menos en noviembre, ya empezar a consumir el tomate. Es necesario que los reguardemos de las heladas y no tenemos una ventana dentro de casa. Lo podemos poner afuera, pero esto tiene que ser justamente después de julio y tiene que estar protegido por un nylon, porque lo que va a hacer si no, como no tiene el calor suficiente, no nos van a aguantar los semilleros. Bueno, así es como se ve un poquito mi huerto en julio. Está todo, no hay tantos colores, pero las caléndulas sí son hermosas, entonces las caléndulas las tengo todo el año. Y bueno, ahora lo que nos queda es justamente preparar nuestros semilleros y empezar a programar nuestro huerto de primavera-verano. Y empezar a ver un poquito de cómo queremos ubicar nosotros las cosas, en qué cultivo nos fue bien, nos fue mal. Eso lo vamos a anotar en un cuadernito para tener en cuenta a la hora de volver a sembrar ahora en primavera-verano. También recuerden de empezar a abonar sus cajones para que cuando tengamos que poner los cultivos de fruto, este suelo esté bien, bien abonado y después no necesitamos volver a colocarle. Entonces ahora vamos a preparar el suelo justamente con toda la materia orgánica que sacamos de casa. Y bueno, ahora, por ejemplo, nosotros juntamos todo lo que es hojas. Yo acá, por ejemplo, en los caminos le pongo hojas, sí, le pongo césped, todo lo que encuentro, cartones también, justamente para que esto se vaya descomponiendo y mis cajones después empiecen a nutrirse. O sea, todo lo que es la hortaliza se va a empezar a nutrir de este mismo suelo porque estos están en suelo y no tienen, la parte de abajo no lo hice de madera, sino que simplemente lo que hice fue dividirlos y colocarle justamente pasto y hojas y todo lo que tenga la materia orgánica que tenga para descomponerse para que estas mismas plantas se vayan nutriendo. Bueno, espero que les haya gustado este video, les mando un beso grande a todos. Los invito a activar la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cuando subo otro video y si me pueden dejar un comentario es buenísimo porque así ayudan al canal a que siga creciendo. Les mando un beso grande a todos y que tengan una buena semana.